¿Qué es un país que quiere ir a una etapa de desarrollo? De que un país que quiere ir a una etapa de desarrollo tiene que hacer una apuesta muy grande a los temas de investigación, de educación, de innovación, de desarrollo tecnológico. Por eso uno de los temas que se va a discutir ahora es si algunos de los recursos que estaban destinados, por ejemplo, para el año 2017 vinculados a estos temas, se van a postergar o no. Nosotros creemos que no. ¿El gobierno no lo tomó como que fuera parte del acuerdo? Bueno, nosotros lo queremos explicitar. En estas etapas, en estos momentos que suceden estas situaciones en nuestros países, creo que es el momento de apostar cada vez más a los temas de la educación, de la innovación, de la investigación. No postergar esas partidas que están... No postergar eso. ¿Por qué hay que seguir avanzando en la búsqueda de una matriz productiva más diversificada, de mayor valor agregado, del conocimiento? Creo que eso es lo que en definitiva va a permitir hacer el verdadero cambio estructural que necesitamos hacer en el Uruguay. Ahora... ¿Eso es una postura de la 7-11 o lo han hablado con otros grupos? Esta es una postura de la 7-11, obviamente, pero es una postura muy generalizada dentro del frente amplio. Y después está lo otro, lo que tú mencionabas. Algunos otros aspectos. Nosotros creemos que el tema del IRAE, aumentar el IRAE, es un tema que está en el programa de gobierno y creemos que hay que avanzar en esos temas. Queremos analizar la situación del impuesto al patrimonio. Nosotros señalamos que hay sectores de la economía del país que han acumulado mucha riqueza en estos años, muchísima riqueza. Por ejemplo, algunos sectores nacionales y transnacionales del sector agropecuario, las grandes superficies. Yo creo que hay que analizar globalmente este tema.